Nos vamos a un accidente en la 14 Sur y Periférico Ecológico, otra vez Periférico Ecológico. Ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos los detalles de lo sucedido mañana accidentada. Adelante Saray, voy contigo. Buenos días. Efectivamente, Vale, muy buenos días. Te saludamos con gusto desde la 14 Sur, ya que aquí se registró un percance vial. Un taxi se impactó en el puente que lleva hacia la 14 Sur, a la altura del Periférico Ecológico. El tráfico que se ha generado en esta zona es intenso. Vemos cómo los vehículos tienen que intentar evadir este siniestro vial. Dos vehículos fueron los involucrados en este hecho vial. Elementos de la policía municipal se encontraban resguardando la zona. Sin embargo, ante la llegada de elementos y personal de grúas, quienes están realizando el retiro del taxi, quien fue el mayor afectado, pues ellos se retiraron. Sin embargo, el tráfico está intenso. Se recomienda a los automovilistas a tomar vías alternas, ya que aquí se ha creado un cuello de botella. Nosotros seguimos pendientes de la información. Afortunadamente, solo fueron daños materiales. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días. Mañana accidentada. Maneje con precaución. Salga con anticipación.